El valor, digamos, del delivery lo paga el cliente. Por otro lado, es bueno que se sepa, digamos, de que no vinieron comportándose de la mejor manera los delivery hasta el momento. Nosotros que salimos generalmente, regresamos a nuestro hogar en horas avanzadas a la noche, somos testigos presenciales de que muchos de ellos no están en las condiciones que tienen que estar, motos generalmente sin luces, que circulan a una alta velocidad, pasan los semáforos en rojo, y tengo que advertir una cosa, cualquier accidente que se produzca con un delivery seguramente va a afectar la estructura que se ha montado en términos sanitarios por salud pública, porque muchas veces ellos son traumatizados, son generalmente craneanos, que requieren respiradores automáticos, y cada accidente de esa característica será un respirador menos, que anularemos, que hemos preparado para el COVID-19. Por lo tanto, pedimos la máxima precaución, y ahí vamos a instruir a la fuerza de seguridad para que sea inflexible, inflexible, cuando determinen una infracción de esa característica, la sustracción de la moto, la multa correspondiente, y si es necesario la privación de la libertad de la persona que inflige, porque estamos atentando contra la salud pública, no estamos, no es una cuestión personal, está atentando contra la salud pública. Entonces los delivery es un trabajo importante, lo tenemos que hacer en forma correcta. Para eso se habilitaron hasta las 24 horas, fundamentalmente gastronomía. Bien, muchas gracias. Se acabaron las preguntas, les agradecemos a todos. No sé si el gobernador quiere decir un cierre para despedir. No, bueno, agradecerle profundamente la presencia de todos ustedes, agradecerle a los medios de comunicación, agradecerle a los representantes de las distintas fuerzas de la economía en nuestra provincia, a los representantes de los industriales, de los comerciantes, los empresarios, a los representantes gremiales que nos han acompañado hasta hoy esta noche, muchísimas gracias, a todos los que colaboraron para que sea un éxito y que hoy podamos estar haciendo estos anuncios, y al pueblo de la provincia de Río, que fundamentalmente reitero, al pueblo del interior, muchísimas gracias por habernos alivianado el trabajo. Porque es bueno que sepamos que si hubiéramos tenido casos en el interior, hubiéramos tenido que actuar de una manera diferente. No sé cómo tendríamos que haber actuado, y no sé cómo actuaríamos si se nos produce un caso en el interior. Recuerdo el problema que tuvimos cuando se dio el caso del departamento de Aje Vicente Peñalos en Tama. Tuvimos que trasladar a muchos ciudadanos de Tama hacia La Rioja para que se hagan el hisopado correspondiente y entrar en cuarentena. Tuvieron 15 días aquí en la ciudad capital, fuera de su lugar natural de residencia. Por lo tanto, agradecemos especialmente a todas las autoridades, los intendentes, los diputados y a los ciudadanos fundamentalmente del interior, que nos permitieron trabajar fuertemente en el lugar de la capital donde tenemos el problema. A similitud de lo que pasó en la República Argentina. Para culminar, fíjense ustedes, el presidente de la Nación, ¿qué dijo? Habilitó a los distintos gobernadores a que, previa comunicación al presidente de la Nación, podamos habilitar estas actividades. Esta mañana yo me comuniqué con él, con el ministro del Interior y con el jefe de gabinete, transmitiéndole las actividades que pensábamos habilitar. Él nos dijo, están totalmente autorizados. Lo que queremos es conocer cuáles son las actividades para tener un monitoreo y un control desde la Nación. A similitud de lo que nosotros hemos solicitado a todos los intendentes acá, y reitero, esa solicitud, previa a la habilitación de determinadas actividades en el interior, solicitamos que se nos comunique. Así nosotros comunicamos también a la Nación, y la Nación puede saber qué es lo que está haciendo cada provincia y qué está haciendo cada uno de los distritos de su provincia. En el caso de Capital, directamente nos comunicamos con la Intendente y trabajamos en forma mancomunada para tratar que entre todos juntos podamos lograr el éxito de esta pandemia. De la pandemia no, del éxito de la derrota de esta pandemia. Muchas gracias. Hola, les vamos a pedir que se retiren ordenadamente, con la distancia correspondiente. Por favor, dieron una fila para retirarse, para que no nos juntemos en la puerta. Gracias.